En todo el país tenemos que hablar del tema del día, la aprobación de la ley a la convocatoria. Estamos hablando de las elecciones judiciales y para esto tomamos contacto con Cristian Tejerina que se encuentra en la asamblea para que nos dé un panorama. Cristian, adelante. ¿Cómo estás Raquel? Muy buenas noches amigos de todo el país. Justamente la Comisión Mixta de Constitución, al promediar las 7 de la noche, ha aprobado lo que significa justamente esta convocatoria ya para la preselección de los candidatos y candidatas para las elecciones judiciales. Aún continúan reunidos ellos, pero tratando otros temas que también involucra este tema, por ejemplo el tema presupuestario, para mandar justamente a lo que significa la asamblea y en sesión se pueda aprobar la misma. Recordemos que se tiene 24 horas, es decir, el día viernes la asamblea tendría que ya estar llamando a sesión justamente para la aprobación de lo que significa esta convocatoria que ya salió de la Comisión de Constitución, Raquel. Muy bien Cristian, te agradecemos por este contacto. Cualquier novedad sabes que hay prioridad contigo para retomar la comunicación. Y como lo dijo el TCE, se puede tener una fecha oficial pronto, así como un calendario electoral, pero hay que estar a la espera. Y en La Paz también hablaremos de las lluvias que no dan trego a la sede de gobierno. Llovió el fin de semana, llovió los dos días de feriado y también una intensa lluvia hoy miércoles. Cada día asuma un barrio nuevo que está declarándose en emergencia por los sumimientos, deslizamientos y la crecida de los ríos. Enseguida, todos los detalles. Y desde Santa Cruz estaremos hablando de la seguridad, porque es uno de los atributos que le ofrecen a las personas cuando quieren comprar una vivienda dentro de un condominio. Sin embargo, los amigos de lo ajeno hacen lo que sea para poder delinquir. Y es aquí cuando nosotros nos preguntamos, ¿usted sabe quién ingresa a su casa? Pues de esto estaremos hablando en instantes. En Cochabamba tenemos un puente nuevo que está a punto de ser terminado. Se trata de la reposición de la plataforma del puente caído y cero culpables, porque hoy acabó el juicio contra el exalcalde Edwin Castellanos, que fue absuelto, además de otras exautoridades municipales. La empresa constructora ha repuesto la plataforma y se aguarda que la primera semana de marzo tengamos el puente transitable. Hay mucha información, lo que usted necesita saber en todo el país. Acompáñenos. Noticieros al día está de impacto. Y en los deportes estaremos hablando del fútbol profesional, porque este viernes arranca la primera fecha del torneo por series. Esto y mucho más tendremos en esta edición, porque al día está de impacto. Es una bendición, pero también es motivo de preocupación. Llueve en La Paz e inmediatamente se sienten los efectos. Las calles se convierten en ríos y crece el temor en algunas zonas. La emergencia continúa. En instantes en Al Día. ¿Pero qué pasó luego del hundimiento, hoy a mediodía, inesperado, luego de semejantes nubias durante ya varios días? Estamos hablando de lo sucedido en la 17 de Obrajes. La capa asfáltica comenzó a rajarse para después colapsar, como lo vemos en imágenes. Nuestros reporteros al día enviaron estas imágenes justamente del momento en el que todo sucedió. Realmente impactante. Y estamos con Giovanna Cárdenas desde este lugar donde continúan los trabajos para ver, no sé, en cuántas horas se puede prever que comience la circulación a fluir nuevamente, Giovanna. Vemos que están trabajando, vemos que continúan los trabajos con la alcaldía, pero ¿sabe en cuánto tiempo más o menos se puede viabilizar esta zona? Mira Raquel, después del tremendo susto que se llevó la gente acá en la zona sur de La Paz, como puedes apreciar, los trabajadores están, bueno, realizando este trabajo también, intervención en arduas horas de trabajo que lo están haciendo. El alcalde justamente ha llegado hasta este punto para realizar la inspección y darnos también la respuesta, ¿por qué se suscitó este problema? ¿A qué se debe? ¿Por qué se levantó la capa asfáltica? Alcalde, usted tiene la respuesta. Este es el río Quellumani que baja desde la 16, arriba desde la 17, se juntan muchas aguas y esto desemboca en el río Choqueo. Lo que pasa es que esta tarde nos cayó una lluvia tan grande que el río Choqueo se volvió, esto que debía desemboca, se volvió, se volvió, no entraba el agua y se volvió y tuvo que saltar por acá. Al principio no sabíamos si era la alcantarilla o si era una tubería de Epsos o era la tubería, fue mucho más el susto, luego hemos descubierto que era simplemente un sifonamiento y aquí estamos arreglando. Si Dios quiere, hasta medianoche vamos a poner capa de tierra nueva y mañana hasta mediodía estaríamos habilitando. Si es que no llueve, porque no podemos trabajar si es que está húmedo. ¿Vemos una bóveda, alcalde? ¿Ha habido algún daño al interior? Buena su pregunta. Hemos hecho también inspección de la bóveda 100 metros arriba y hasta llegar al río y más bien bendito sea el señor que no tiene ningún daño. Simplemente es colapso por agua. El agua no pudo desembocar en el río porque el río estaba también lleno y esa agua volvió por la bóveda y encontró un punto de escape y que fue en la calle 17 acá donde estamos parados. Raquel, ¿tienes alguna consulta de ese estudio? A ver, evidentemente todavía no tienen los estudios para decirnos cuál ha sido la causa de este problema, pero no es la única zona. Para el alcalde la consulta se prevé contención de otras zonas que están en riesgo también para no estar todos los días en un lugar diferente. Pareciera que estamos detrás del problema en lugar de adelantarnos a lo que puede ocurrir sabiendo que en febrero siempre llueve en La Paz y la ciudad de La Paz es la ciudad con más ríos subterráneos del país, además. Sí, mire, gracias por la pregunta. Primero quiero decir a la ciudad de La Paz y gracias a su programa que esté tranquila tenemos más de 200 personas desplazadas todas las noches. Está entrando ahorita el segundo turno de gente que va a trabajar las 24 horas. Tenemos en varios lugares, no solo este es el evento más serio, pero hemos tenido en Villa Fátima, hemos tenido también en Ovejuyo. Por ejemplo, la gente de Ovejuyo se ha desbordado el río de por ahí y a pesar de que ellos no tributan en la ciudad de La Paz nosotros le hemos prestado atención. Y así estamos, estamos trabajando, los paseños no tengan miedo, la alcaldía no duerme, sus obreros trabajan y vamos a prestar atención para todos los casos. Siempre la línea 156 está abierta para cualquier atención. Es la respuesta del alcalde, Raquel. Bueno, y como puedes ver, hay bastante fluidez de vehículos a esta hora de la noche acá en la calle 16 de Obraje. Se han habilitado algunas vías, esta todavía se encuentra cerrada, la que ha tenido el problema del levantamiento de la capa asfáltica, pero como bien lo había dicho el alcalde, se espera que no llueve y de alguna manera cubrir con tierra para habilitar el paso ya a la circulación de los vehículos ya que sabemos que es una calle bastante, bastante recurrida por la ciudadanía. Muchas gracias a Giovanna por este contacto y usted no se pierda porque más adelante vamos a tener un informe completo de todo lo que se sucedió el día de hoy, si usted se lo perdió. Su opinión nos interesa y nuestras plataformas digitales están abiertas para recibirla. Vamos a hablar de inseguridad vial. ¿Qué sanciones deberían existir para los infractores? Estamos esperando sus opiniones. Pero también tenemos otra pregunta que la lanzamos a través de nuestras redes. Vamos, ya son varios días de lluvia. ¿Qué problemas se presentaron en su zona? Los leemos. Y también los deportes no pueden faltar en nuestras redes sociales. Tiene que ver con este primer partido que se va a disputar en el Estadio Municipal de Vini Ingenio. Será este viernes a las 20 horas en horario nocturno. Vuelve el fútbol. ¿Podrá Always Ready vencer a la U de Vinto en Vini Ingenio? Participe y comente. Y vamos a hablar de un hecho de tránsito que se registró en la calle Bueno y Federico Suazo en Puertas del Teleférico. Una mujer y su bebé resultaron heridas. Estos son los detalles. Indica con toque se había quedado dormido por haber trabajado toda la noche. Estaban personas transitando por el sector y son las que han resultado heridas. Se ha llevado lo que es el ambulante alrededor de dos personas. Hoy solo he visto que el auto ha entrado adentro. Desde golpe ha venido. Ha venido con velocidad el auto, desde allá ha venido. Ha querido girar hacia aquel lado y se ha entrado, ya no ha podido girar. Una señorita estaba comprando paraguas con su hijita y se lo ha metido adentro a las dos chicas y les ha empujado. Sí, solamente sangueritas. El bebé también está bien, también estaban agarrándole a ella. El auto ha venido directo, directo ha venido y se ha pasado. La señorita le ha limpiado, le ha votado a la señorita. Es barro, se ha agarrado. Más bien que no está hecho nada, solamente la señora está mal. Le ha votado desde aquí hasta allá le ha votado. Más bien el chofer se ha preocupado de la señora porque se ha dado de cuenta rápido a salir a verle a la señora con su bebé y en qué estado estaba. Y nos llegan novedades desde la Asamblea Legislativa. Cristian, te escuchamos. ¿Cómo estás Raquel? Muy buenas noches. Nos encontramos junto al presidente Miguel Ángel Rejas. Ha culminado esta sesión, ya se tiene el presupuesto y también la aprobación justamente de esta convocatoria. Estamos en vivo para todo el país, presidente. Muy buenas noches. Primeramente, informar al pueblo boliviano de que el día de hoy, gracias a los colegas senadores, senadoras, diputados y diputadas, hemos aprobado la convocatoria por unanimidad sobre todo para poder mandar y enviar lo que sería la convocatoria al pleno de la Asamblea Legislativa. Y en este sentido, yo al menos estoy muy agradecido con ellos por la aprobación y creo que es un paso más de lo que realmente hemos venido haciendo, el esfuerzo de todo este tiempo para poder llevar adelante las elecciones judiciales. Y en este sentido, nosotros ya hemos concluido con el tema de aprobación de la convocatoria, pero también del presupuesto que sería para la Comisión Mixa, que esto es más interno para poder trabajar y poder, una vez aprobado en Asamblea, nosotros podamos tener los materiales y los recursos necesarios para poder recepcionar los sobres para los postulantes de la Comisión. En las próximas 24 horas ya la Asamblea tendría que llamar a sesión. Y nosotros ya estamos remitiendo la convocatoria, el informe en sí al presidente Nato de la Asamblea, para posteriormente, seguramente, el presidente Nato convocará entre el transcurso del día viernes, porque tiene 24 horas para poder convocar y bueno, seguramente él pondrá la convocatoria, ¿no? Después de los tres días de publicación, es decir, el martes ya estarían con la preselección. Así es, nosotros, una vez que publique la presidencia de la Asamblea, nosotros tenemos el día martes para poder ya aperturar las oficinas, que sería la recepción de sobres, ¿no? Muchísimas gracias. La palabra del presidente Raquel, que obviamente ya ha culminado esta comisión y obviamente se está a la espera. Ahora que la Asamblea, en las próximas 24 horas, pues llame a sesión, es decir, el día viernes o el fin de semana, y posteriormente, a lo que significa la publicación y el martes, comenzaría la preselección de estas elecciones judiciales. Muy bien, Cristian, muchas gracias y gracias también por las preguntas al presidente. A ver, tenemos la convocatoria, tenemos el presupuesto, ¿qué nos falta? Nos falta que se verifiquen los requisitos de los postulantes, que nos den una fecha oficial, por supuesto, y también el calendario oficial electoral. Sucedido en Cochabamba, una madre junto a sus hijos ingresó a la cocina de su domicilio para preparar algunos alimentos, y la tragedia las alcanzó. Había disputado el casaco. Ahorita los detenidos se ha quemado. Era cerca la una de la tarde cuando Doña Prudencia y dos de sus hijos ingresaron a la cocina para comenzar a cocinar, y una explosión los sorprendió. El fuego se explodió rápidamente en la cocina y en uno de los dormitorios. Todo está quemado, todos los detenidos, todo, casafas, cocinas, camas, ropa, todo está quemado. Absolutamente todos los ensedos de la familia han quedado así, totalmente quemados. Fueron efectivos de la unidad de bomberos que llegaron a este lugar y lograron apagar el fuego. ¿Quiénes han resultado heridos? ¿Qué tipo de quemaduras tienen ellos? Tiene, mi hija tiene todo su cuerpo quemadora, primer grado. Y mi hijo está, igual, primer grado, todo su cuerpo está quemado, su cuerpo, todo. ¿Otro hijo? Igual, ya, no, alta, pero poco, no más está en la casa. Magalí, de 20 años, la hija mayor ha sido transferida del Hospital Salomón Clé hacia el Hospital Vierna por la gravedad de sus quemaduras. Y uno de los tres hijos que resultó quemado nos narró lo sucedido. Escuchemos. Quedamos empezar a cocinar. Nosotros habíamos comprado con mi hermano algo de verdura y algo de carne. Mi mamá aprendió a cocinar. Teníamos dos garrafas. Una cocina no servía. Yo quería pasar la otra garrafa a la otra cocina porque era más rápida y mi mamá ya había prendido la cocina. La garrafa no cerraba. Nosotros hemos cerrado completamente el cilindro de gas. Pero esa garrafa al parecer no cerraba, no cierra el paso. No apretaba, pero seguía el paso de gas. Y así ha pasado todo en un lado. ¿El fuego se expandió rápidamente en los ambientes? Por desesperación de mi mamá también, pues, intentaba sacar cosas, ¿no? De la casa, de su cuarto. Y, pues, los vidrios de su cuarto y dentro de la cocina han reventado y ahí se han quemado ellos. Más bien los bomberos han llegado rápido. Vamos con la información a Santa Cruz y Probe. Tras un operativo, recuperó un vehículo robado, además de pertenencias, que posteriormente fueron entregadas a las víctimas. Se ha realizado un operativo. Yo, a vida cuenta, que había un robo agravado de un motorizado en un condominio del Urubó. En ese contexto se han realizado labores de inteligencia y se ha podido aprender a la presunta autor. Él se ha recuperado el vehículo y, bueno, todos los objetos que han sido robados se está secuestrando en este momento y recuperando en coordinación con la FELCC. ¿Este es el vehículo? Sí, este es el vehículo que habría sido robado y ya se ha prendido al presunto autor. Y también se están secuestrando todos aquellos otros objetos que habrían sido robados. Y, bueno, en coordinación con la FELCC se está haciendo todo ese trabajo, ¿no? ¿La víctima es el propietario de la movilidad, el conductor o familiar del propietario? La víctima es la propietaria del motorizado. ¿Estamos hablando de una mujer? Sí. ¿Hubo intimidación, arma de fuego al momento del comisionado? A la víctima, sí. En el momento de la comisión del hecho hubo un tipo de vejamen hacia la víctima, ¿no? Ella manifiesta que habría entrado un sujeto con arma blanca, la habría maniatado, habría robado algunos ejerceres personales y también su motorizado. Con esas informaciones que realizamos en horas de la madrugada, un operativo en la zona, sin embargo, no pudimos ubicar al presunto autor, sí, sí, el lugar donde estaba pernoctando, donde se encuentran todos los objetos robados y la FELCC ya se hizo cargo de este hecho. Ya a mediodía hemos podido secuestrar el vehículo, hemos recuperado el vehículo robado y nos estamos aladando a DIPROVE, objeto de realizar las pericias correspondientes. ¿Pero qué dijo la trabajadora de la mujer víctima de este robo? Bueno, ella indicaba que el aprendido sería ayudante del jardinero de este condominio. Mi jefa está bien lastimada, sabe que para mí mi jefa es la segunda oportunidad de vida, de verdad que este tipo casi me la mata. ¿Cómo es que se enteran ustedes? Yo me enteré por su hermana, que me llamó de Brasil y me trató y me... yo contenta, no, señora Lu, le digo, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás? Me dice, ¿mi casa? ¿No estás con nada? ¿No sabes nada? Y ahí fue cuando me dio toda la noticia y no pude hacer nada porque estaba DIPROVE, estaba la policía en la casa y no podíamos entrar. Y hoy día fue el impacto que me gané cuando entro a la habitación de mi jefa, era un charco de sangre, sabe que... Me he visto en películas, pero nunca en lo real. ¿El delincuente alguna vez lo vio? Lo conozco, digamos, porque ellos van todos con... lo conozco al tipo, pero nunca le vi la cara. Pero sí, cuando mi jefa me habló de un chiquito moreno, yo ya me acordé de quién estaban hablando. El que asaltó fue el... digamos, Elmer tiene su... es jefe y el jefe, digamos, Elmer es el jefe de los jardineros y tiene sus ayudantes. Y el que hizo todo esto creo que es el ayudante. Según mi jefa, vio solamente una persona, pero ahorita viendo las investigaciones han entrado entre cuatro personas. ¿Para seguridad que hayan filmado del atraco? No, en la casa no había. ¿Usted cómo entró al condominio? ¿Hay guardia de seguridad al ingreso? Esa pregunta que yo me hago, porque ahí en el condominio del Urubó no entramos, por ejemplo, si no presentamos nuestro carnet, sino uno y otra cosa, ellos llaman allá a mi jefa y si mi jefa da la autorización, recién ingresan. Eso es lo que no me explico, no me explico. Ni yo que trabajo ahí, nos dejan entrar. A ver, preste atención a la siguiente figura legal. No existe relación con consentimiento entre un menor de edad y una persona adulta. Por esta figura, un sujeto entró a prisión acusado de violación. Ha ordenado la detención preventiva para este sujeto por el delito de violación, toda vez que a raíz de un operativo que estaba haciendo la capitana Juliana de la Felsese de la Pampa de la Isla, ingresaron a un alojamiento donde se encontró que en una de las habitaciones se encontraba un adolescente en estado de gestación de seis meses, con un sujeto mayor arriba de 34 años. Cuando una niña de 12, de 13, de 11, es encontrado con un sujeto mayor, no se puede hablar jamás de consentimiento. Estamos hablando del delito de violación y por eso es que se ha operado y se ha actuado de maneras rápidas y ha sido enviado con detención preventiva a Palma Sola. Hace dos años ya, su padre es quien habría, digamos, autorizado que esté con esta persona. Estamos hablando de una niña. Yo quiero aprovechar los medios de comunicación para pedirles estrictamente a los alojamientos que ante situaciones y hechos así tienen que de manera inmediata llamar al 156 de la Defensoría de la Niñez o a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Felsese, e informar que están un sujeto ingresando con una menor. No puede ser posible que no existan este tipo de controles. Gracias a Dios se ha podido rescatar a esta adolescente que es del departamento del Beni. Y como no puede ser de otra manera, hoy se comienza a hacer el recuento de los daños posterior al carnaval que lamentablemente ocurre año a año. A ver, las violaciones son de los casos más frecuentes en Tarija y lastimosamente las víctimas, como siempre, generalmente menores de edad. Menores de edad y aparte el agresor muy cercano a su círculo familiar. Veamos. Un presente ilícito de violación de un niño niña adolescente que había subido su nieve por parte de su padrastro. En la primera instancia le había reglado un teléfono celular a la menor, donde a través del teléfono celular mensajeaba a la misma con mensajes de amor y después le había pedido fotografías de sus partes íntimas donde la menor accede el diable porque si no lo hacía el denunciado le quitaría el teléfono celular. En algunas ocasiones le había hecho ir a su homicidio cuando no se encontraba a su madre, con el objeto de mantener relaciones sexuales, según versiones de la víctima. En seis ocasiones su padrastro había convertido a un testilista. Lastimosamente la mayoría de estos casos de agresión sexual se refieren a menores de edad y cuyos agresores son cercanos a los entornos familiares de las víctimas. Cuando lo vimos refirieron que el sindicado había abusado sexualmente de la víctima, la misma con capacidad diferente múltiple y que posteriormente con qué derecho el sindicado se había dado a la fuga. Cuando los vecinos del lugar se dieron cuenta de lo sucedido, hicieron conocer al personal de la policía, por lo que inmediatamente al tener conocimiento se despliega el personal y que habría procedido con la búsqueda del sindicado, tanto como el mismo con inmediaciones de un inmueble de un familiar del sindicado. Por lo que procede a la princípio. Es terrible. Qué triste esta situación, deshacemosamente se repite en gran parte del país. Yo no creo correcto que se culpe al alcohol. Yo creo que uno, sí, evidentemente desinhibe a las personas, pero no necesariamente siempre bajo el alcohol es que ocurren estas cosas. Y siempre las víctimas son víctimas de gente de su entorno familiar. En menores de edad. Los padres tienen, por supuesto, mucha responsabilidad más allá de la situación, pero bueno, a veces también ellos indican que tienen que salir a trabajar, dejan a los pequeños con gente de su confianza, entre comillas, y después terminamos viendo este tipo de casos. O llevan a sus hijos a los espacios de divertimiento, esparcimiento de carnaval. Ese es un gran grado de responsabilidad, ¿no? No pegas. El ministro de Obras Públicas responsabilizó al ala de vista de la Asamblea por el bloqueo anunciado en Yapacaní. El comité impulsor de Faja Norte, el comité Pro Caminos, nos han hecho llegar esta copia vía WhatsApp, indicándonos que van a bloquear desde el día de hoy, desde las cero horas y por un tiempo indefinido. Y esto porque la Asamblea Legislativa Polinacional no habría aprobado y no habría cumplido, además de eso, con los plazos para que este proyecto de ley, que ingresó ya en diciembre del año pasado, pueda ser tratado y a la fecha no ha sido tratado. Vemos nosotros ahí la responsabilidad del ala de vista que ha recibido la instrucción, obviamente, del compañero EO para trabar todos los proyectos de ley. Y esta ya es una consecuencia de no aprobar las leyes. Y hoy, 14 de febrero, se cumplen 145 años de la invasión de Chile a Antofagasta. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, en la cual, por supuesto, hoy Bolivia reitera reclamo ante Chile por una salida al mar. El 14 de febrero de 1879, tropas chilenas ocuparon la población portuaria boliviana de Antofagasta sin declaratoria formal de guerra, lo que convirtió a ese hecho en una invasión hostil. El pretexto que usó Chile para este acto fue que el gobierno boliviano elevó en 10 centavos el impuesto a cada quintal de Salitre, que era embolsado por la compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta en el departamento del litoral. Era un conflicto entre nuestro país con una empresa privada, pero Chile se involucró militarmente. Este hecho desencadenó la Guerra del Pacífico, como la conocemos, que motivó a que Bolivia perdiera el litoral y su acceso al Océano Pacífico. En los siguientes siglos el tema fue ratado por ambos países, hasta que el caso de la demanda marítima boliviana llegó a la Corte Internacional de Justicia en la Haya. Y en octubre del 2018 se concluyó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al mar. No obstante, recomendó a las partes agotar el diálogo para buscar una solución pacífica. Hoy el presidente Arce reclamó otra vez ante Chile un acceso soberano al Océano Pacífico y lo vemos en la siguiente imagen. Recordamos 145 años de la invasión de Antofagasta, un 14 de febrero de 1879, cuando tropas chilenas iniciaron una contienda bélica alentada por su oligarquía y en clara violación al derecho internacional. Rendimos homenaje a los héroes que defendieron nuestro litoral. Nuestra reivindicación marítima es irrenunciable por verdad, justicia, historia y razón. Hoy y siempre, Mar para Bolivia. Nos vamos a Cochabamba, el puente de la avenida 6 de Agosto e Independencia, también conocido por mucho tiempo como el puente caído, fue repuesto. La empresa constructora hizo una nueva plataforma. El puente será habilitado después de ocho años. Este elemento en vez de coadyuvar era un perjuicio para la ciudad. Nosotros estamos pretendiendo ya el siguiente mes, en la primera o segunda semana de marzo, hacer ya la liberación al tráfico. En octubre de 2015, un bus del transporte interdepartamental fue el último en cruzar el puente de la 6 de Agosto e Independencia. Tras este paso del bus, el puente se vino abajo. Justamente, ahora estamos haciendo la verificación de la tensión en los pendolones. Es el trabajo prácticamente final en la parte estructural. Y después viene, pasado carnavales, las pruebas de carga. Las pruebas de carga estáticas y dinámicas que va a ser sometida la estructura. De manera que, como les decía, la primera o segunda semana de marzo, se libera este puente al tráfico para el objetivo para el que fue construido. Tras auditorías y peritaje, se determinó que el sistema de anclajes o pendolones había fallado en la construcción del puente. Hoy se ha repuesto por otro sistema moderno. Lo que falló cuando hubo el problema fueron estos elementos, son los que sujetan la losa, la losa está colgada de estos elementos. Y el sistema de anclaje en aquella oportunidad era un sistema de gasa, la presión, y eso que aparentemente ha fallado, generando el colapso de todo el tablero. Ahora estos pendolones tienen un sistema de tuerca. La caída de la plataforma desató todo un debate sobre la ingeniería, arquitectura y diseño de este proyecto. A partir de este punto, que es de donde ha colapsado la losa, de aquí se ha colgado la losa y se ha roto prácticamente, ¿no? Entonces, a partir de este punto se ha repuesto la losa está apoyada sobre estas vigas y este tablero, una vez terminado, se ha colgado del arco a través de estos pendolones. Y el día, por supuesto, estuvo en la prueba del nuevo sistema eléctrico más seguro y moderno, según dice la empresa constructora. Veamos qué pasó. Hemos firmado un convenio, se llama, para la restauración de la plataforma. Ay, yo, realmente yo digo que estamos cumpliendo todo. Tras el incidente, la plataforma terminó colgando como una maca. Pasaron más de ocho años y medio para que la plataforma sea reconstruida. Hemos firmado un convenio, se llama, para la restauración de la plataforma, para la, sí, restauración de la plataforma central. La empresa constructora Álvarez y el supervisor se acogieron a la justicia restaurativa, reparando la plataforma caída y subsanando los errores de construcción. De esta forma se van colocando los anclajes, los tensores. En febrero comenzarán las pruebas de carga y en marzo estaría habilitado este paso. Estos pendolones en la parte de abajo están sujetando al puente. Y en esa parte de abajo tiene una tuerca y encima de la tuerca lleva una celda de carga. Esa celda de carga es un instrumento electrónico. Tenemos una de estas celdas de carga en cada uno de los pendolones, que son 16. O sea, tenemos control en las 16 péndolas para saber exactamente la carga. Cosa de que en algún momento, si es que alguno de ellos se quiera aflojar, se pueda registrar fácilmente y tomar las medidas correspondientes. Ahora, justamente ahora está leyendo, si fíjese, está en 500, 515. Este valor hay que dividirlo entre 100 y multiplicarlo por 5 y nos va a dar las toneladas. Nos está diciendo que esta péndola en este momento está sometida a una fuerza de más o menos 25 toneladas. Pero esta péndola, para romperse, tendría que estar sometida a 280 toneladas. Pero claro, no está diseñada, o sea, con todas las cargas que va a tener el puente, nunca va a llegar ni a la mitad de 280, porque eso dicen las normas. Es una bendición, pero también es motivo de preocupación. Lleve en La Paz e inmediatamente se sienten los efectos. Las calles se convierten en ríos y crece el temor en algunas zonas. La emergencia continúa. En Instantes en Al Día. En Instantes hablaremos de una familia que no escatima recursos para encontrar a quien mató a su ser querido. Bueno, la lluvia de mediodía fue una sorpresa para todos y generó mucho temor entre los vecinos. Y vamos a mostrarles lo que sucedió en la 17 de Obrajes. La plataforma se hundió precisamente por la lluvia, por cómo se humedició el terreno, el desborde, además, el río. Realmente parece de película, no sé si qué hay más. Si tierra, asfalto, agua, terrible la calle. Y sin contar el congestionamiento vehicular que esto provocó, ahí estamos viendo algunas imágenes. Mira el agua que invadió todo prácticamente en la zona. Justo yo pude llegar al canal, te tengo que confesar. ¿Por qué pasas por ahí? Paso por ahí, pero bueno, agarramos un desvío y no nos dimos cuenta del problema. Aunque cuando el taxi volvía me contaba que sí tuvo dificultad para regresar. Es grave, es grave lo que sucede. Y hace un momento con Giovanna veíamos que los trabajos continúan, ¿no? Y precisamente nuestra compañera Giovanna Cárdenas llegó en horas de la tarde al lugar, conversó con algunos vecinos que están alarmados. Esto fue lo que les dije. Hemos cortado la vía de forma inmediata, toda vez de que constituya un riesgo. No se han hecho los trabajos necesarios para prevenir. La torrencial lluvia que cayó este miércoles generó emergencias acá en la zona sur de La Paz. Vean ustedes, es el momento en el cual funcionarios municipales vienen trabajando, ya que la capa asfáltica se ha levantado y ha provocado el cierre de la vía. De repente ha empezado a caer fuerte la lluvia, ha caído terrible y ha empezado a caer estos hechos ríos. Y algo así, aquello poco a poco se ha levantado. ¿Qué trabajo se está realizando, arquitecto? Estamos trabajando ahorita. Primero tenemos que verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Ustedes han visto que hay un hundimiento, un leve hundimiento, pero tenemos que verificar primero. Hemos cortado la vía de forma inmediata, toda vez de que constituía un riesgo para la población. No sabíamos qué tipo de daños podía tener la estructura. Y este riesgo ya ha sido evaluado por el personal de la alcaldía. Una vez que ellos han llegado ya, han verificado de que se podía permitir el paso de los vehículos. De alguna forma, peatonal también, y en este momento están trabajando. Siempre pasa esto, porque esto se hace como río, como viene desde arriba, se hace como río. Y aquí ello está tapado también, aquí el canal P-OPS. Y tal como nos cuentan algunos vecinos, esta es una de las bocas de tormenta que podemos apreciar. Está tapada, vemos que no filtra el agua por este sector. Estamos en la intersección de la avenida Roma con la calle 17 Obrajes. Alrededor de las dos y media, tres de la tarde, como consecuencia de la lluvia, que se ha situado casi en toda la cuenca del municipio de La Paz, se ha presentado un problema, aparentemente es obstrucción de un tramo de la bóveda del río Colpajahuira. Desde ese momento se ha evidenciado que parte del flujo que debería escurrir por la bóveda ha empezado a salir por sumideros y también por las tapas de las cámaras. El trabajo está realizándose en coordinación con EPSAS y otros prestadores de servicio. El trabajo es un poco lento porque hay mucha tubería, tubería de alta presión. Hoy la ciudad habla por todos nosotros, habla gritos, y realmente lo que muestra es lo que nosotros señalábamos. No se han hecho los trabajos necesarios para prevenir este tipo de sucesos lamentables. Es verdad que nuestra ciudad tiene una topografía accidentada, pero justamente por eso el invertir en riesgos, en la prevención de riesgos, es un ámbito elemental. ¿Qué hace falta acá para poder mejorar la fluidez del agua cuando llueve? No, yo diría que revisen, porque como es este río, que revisen. Yo pienso que allá se ha taponeado algo, es por eso que también ya no ha podido bajar hacia abajo. Hay que ver qué soluciones van a dar. Qué rajaduras de terror. Por supuesto, y lo veíamos, las imágenes son clarísimas y en las imágenes también se ve la congestión vehicular. Así que usted tome sus previsiones porque todavía continúan los trabajos en la zona. Pero no es el único lugar, Raquel, en el que están en emergencia precisamente por este tipo de casos. Tenemos que hablar de lo que ocurría en la zona de Bajo San Isidro, donde 10 casas se han visto comprometidas. Es un muestreo que hemos hecho de las aguas que supuestamente están filtrando por las viviendas. Hemos verificado que no son aguas de potable que distribuimos, tampoco aguas de alcantarillado. Por lo cual estamos haciendo una entrega y falta todavía. Tenemos 15 días para hacer una entrega, pero el tiempo en estos momentos es crucial. Y tenemos que seguir trabajando. Todo informe también conlleva pues a veces una contraparte, ¿no? Por ahí también el municipio dice de que no, este informe pues lo ha hecho el mismo árbitro, el mismo jugador. Entonces, pido también si es que fuera necesario también una parte neutral, no sé, la universidad o alguna cosa. Porque al final, todo este tipo de documentos lo vamos a guardar. Pero lamentablemente no sabemos la causa de este desfase. Puede ser, no quiero tampoco comentar mal de que tenemos pues en el sector aguas subterráneas. ¿Esto no era avenida? Eso no era avenida. Era un río que venía desde Pampajasti. La avenida Río Guayas se llamaba esto antes. Se llamaba Río Guayas. Ahora se llama Max Toro. Y de más abajo se llama calle Juan Lechinoquén. Y el embóveda, este embóvedado, la foto, ya presenta las rajaduras. Sí, ya presenta rajaduras por dentro del embóvedado. Y más que están haciendo la empresa de EPSAS que está poniendo estos tubos, puede afectar al embóvedado y puede reventar incluso cuando hay una masa morra. Pero acá en la foto se observa esta rajadura al costado. Usted dice que estas rajaduras no las han arreglado. No las han arreglado, no las han arreglado. Más bien lo hicieron, sobre eso lo han hecho el embóvedado. Sobre eso lo han tapado. Y es que día que pasa, día que estas grietas se van haciendo cada vez más profundas en Bajo San Isidro. Vamos a conocer a continuación cómo los vecinos hacen frente a este problema. ¿Esta mañana no estaban las cosas acá? No, porque me han ayudado a sacar los de defensa civil. El testigo se colocó el 12 de febrero del presente año. Ya está partido por la mitad, al igual que la grieta que lo trasciende. Lo mismo pasa con el testigo colocado el 11 de febrero. La grieta tiene un origen y va por un mismo camino. Circunda todas las casas que están acá en la avenida principal de Bajo San Isidro. Ocasionando que los vecinos del lugar ya hayan desocupado todas estas viviendas. Prácticamente en estas casas no se encuentra nadie viviendo. Tal como podemos constatar, las casas han sido deshabitadas. Este espacio que ha cedido, ¿aquí vivía usted? Sí, yo aquí vivía. Y casi en la noche me ha pescado porque se deshubre. ¿Este puntal quién ha puesto? ¿No es pilar de la casa? No, 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 no. Ellos se han puesto porque la grada se está desmoronando. Ni los machones están resistiendo el movimiento de la tierra. Hay desnivel en el paso de la grada. Y las casas, como decimos, prácticamente partidas en dos. Vea que el muro, como ese machón se está deshaciendo. Aquel de allá, ese machón de allá se está deshaciendo. Ese ya empezó a ceder. Se cien se ha hecho esto ante noche, se ha... A este lado se está viniendo. Cuando ha saltado, usted ha escapado. Sí, pues, porque ya esto se empezó a ceder primero. Yo digo, auxilio, pucha. A la señora de la tienda me ha rogado que me aloje ahí porque no hay de otra forma. ¿Dónde voy a ir? ¿Antenoche se aventó la pared? Sí, antenoche nomás de cien ha sido eso. Porque como el agua está... ¿No ve que ha llovido el domingo, creo era, no ve? Y de cien las repercusiones está... ¿Y ahora con la lluvia de esa tarde más miedo? Más miedo estoy porque me he sacado todas mis cosas de afuera. Ahora, ¿dónde voy a dormir? Está la cosa. Señor, ¿y ahora de trabajo qué está haciendo? Nada, pues, aquí este es mi taller, mi deshacería. Y no hay trabajo, está vacío. Y con todo esto, ¿dónde voy a ir con todo mi trabajo? ¿Este es su taller? Este es mi taller, mi deshacería. Pero va a tener que desalojar el taller también. Pues, tiene que desalojar. ¿Dónde voy a ir a trabajar después? Yo no sé, no tengo nada. No tengo dónde ir, pues, si tuviera, no estuviera en la calle así. Y después de cinco días de lluvias en La Paz, la alcaldía salió a hablar al respecto. Escuchemos cuáles fueron las consecuencias luego de esta cantidad de días terribles para la ciudad de La Paz. La precipitación acumulada en la cuenca del Choqueyapa, que es la que atraviesa desde autopista hasta Las Cholas, ha sido de 61 milímetros, equivale a decir 60 litros por metro cuadrado. Acomoden 30 botellas de 2 litros de la soda que a ustedes más les guste. Y esa es la cantidad que ha llovido en estos días por cada metro cuadrado. Orcojahuira ha estado cerca de los 55, Irpavi cerca de los 55, Jilusaya, que es la de Cotacota, Ovejuyo cerca de 6.8, ahí hay un caso extraordinario que también lo vamos a explicar, Achumani 62 y Guayñajahuira 56. La precipitación más intensa ha sido registrada en Guayñajahuira con 12 milímetros por cada hora. Significa que cada hora ha llegado a caer 6 botellas de 2 litros, o 12 litros cada metro cuadrado. Dirán, si ha habido una precipitación de estas características, ¿cómo es posible que no haya habido desborde, como lo que ha ocurrido hace unas dos semanas en Río Choqueyapo? Influye mucho las condiciones actuales de los ríos, la limpieza y el trabajo que se ha realizado de manera previa, y también que estos cinco días ha sido más extensa que intensa. Más extensa que intensa. El punto más crítico ha sido el río Choqueyapo, puente del encuentro, con 1.2 metros de elevación. Y también el río Guayñajahuira, que ha tenido una crecida de 60 centímetros, pero con la presencia de ondas pulsantes que ha provocado desborde en dos lugares de ellos. Pero suman las zonas que están pasando emergencia a causa de las lluvias. La zona de final Pura Pura también pide auxilio. Evite pasar por acá, señor. Mire cómo se está hundiendo, evite pasar. Es mejor que dé la vuelta y por allá. Esto ocurrió la anterior semana, ese día que llovió, 11 días. ¿Sabe qué pasa? Y es el colmo, que se estén dando el descanso. Deberían de estar ya trabajando de emergencia, porque está perjudicando a la zona de la ciudadela. Ya ha comenzado a filtrar agua por aquí, hacia aquí y hacia la avenida de allá. Y por aquí también se ha inundado la parte de allá. ¿Aquí se puede ver? Sí, aquí se puede bajar y se puede ver. ¿Aquí se puede ver el embovedado del fondo, todo tapado de tierra? Allá, por ejemplo, tengo yo las primeras imágenes. Espérame, espérame. ¡No hay paso! ¡No hay paso! ¡No hay paso! ¡No hay paso! Señor, no hay paso. Se ha ido acumulando toda la tierra que ha bajado, y aquí ya no ha podido ir a terro. ¿Está bien? ¿Qué hace en casa? Ahí no. Es terrible que va sucediendo en diferentes puntos de la misma ciudad de La Paz. Final pura pura. Se repetía la imagen que veíamos quizás en Obrajes, porque la plataforma se hundió, se deformó, hay algunos lugares que está rajada incluso. Y tenemos que agradecer, por supuesto, como siempre a nuestros reporteros al día, que están en todo el país. Y justamente son imágenes de reporteros al día las que vamos a compartir a continuación. Estamos hablando de lo que ocurrió en la zona de Auquisamaña, exactamente en la avenida Las Vizcachas. Y vea, por favor, las siguientes imágenes. Según nuestro reportero al día, se representan rajaduras en las calles producto de las intensas lluvias, y los autos quedan incluso atrapados en los huecos. Producto de este accidente, un menor habría sufrido un golpe en la cabeza cuando estaba al interior de su vehículo, de retorno del colegio. Imagínese, se hace un llamado a las autoridades de la Alcaldía de La Paz y de la Subalcaldía Zona Sur de que de una vez se tomen cartas en el asunto. Pero no solamente el municipio de La Paz. En Palca también hay emergencia. La comunidad cachapaya del municipio de Palca continúa en emergencia. La mazamorra continúa negando la comunidad. Pese a los esfuerzos de los pobladores, aún no se puede desviar el curso del agua y piden la colaboración de las autoridades del municipio y la gobernación para que les doten de maquinaria pesada. Ya son cuatro días que varias familias viven en medio del barro. Necesitan con urgencia reencauzar el agua. Pero también veamos las imágenes que nos llegan desde la carretera a los yungas. Y es que la población pide que se dirija a esta zona para transitar con mucha precaución y principalmente de días. ¿Se imagina? Ya que producto de las lluvias estaría generando derrumbes en la vía. Estas imágenes corresponden al sector de Yerbasani en la ruta Yanacachi-Unduabi donde se realizan trabajos para restablecer la transitabilidad. Tenga mucho cuidado si usted tiene que viajar a esta zona. Y miren lo que pasó con este vehículo en el municipio de La Asunta. Esto sucedió esta mañana. Sucedió en el sector de Quinuni, en la comunidad de Nueva Unión. El vehículo es desocupante, Leonardo Saliri del Río, gracias a la ayuda de los pobladores. Faltan 38 días para el Censo de Población y Vivienda 2024. Y hoy le vamos a compartir un rato importante e interesante que tiene que recordar del Censo 2012. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás le va a tocar muy de cerca porque puede haberle pasado a usted o a alguno de sus familiares. Por ejemplo, yo que uso lentes, pertenezco a esta población del Censo. Veamos por favor. Estamos hablando de aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad permanente. Cuando decimos dificultad permanente no estamos hablando de un alto grado de ceguera o de falta de audición, estamos hablando de aquellas personas que tienen dificultad para ver incluso cuando utilizan lentes o tienen dificultades para oír y por eso utilizan un audífono, por ejemplo. De todo el universo de viviendas particulares bolivianas, el 9% de las viviendas en Bolivia tienen al menos una persona con una dificultad permanente. Este es el número que representaría a este 9%. Pero veamos cómo se compone este 9% en todo nuestro territorio. A ver, estamos hablando de cinco categorías. Aquellas personas que tienen dificultad para ver, aun cuando utilizan anteojos, para oír, aun cuando utilizan un audífono. Dificultades para comunicarse, hablar o conversar, para caminar o subir escalones, por ejemplo, aquellos que utilizan el burrito o algún tipo de muleta. Y también aquellas personas con discapacidad o dificultad para recordar o concentrarse. Del universo que le mostraba este 9%, más del 51% está representado por las mujeres y menos del 49% por los hombres. Veamos ahora el total que estamos hablando, cómo se componen los departamentos. Vamos por favor con la siguiente. El departamento que tiene más incidencia en dificultades permanentes es Oruro, con el 5,19% y el Beni, con menos del 1%, sería el departamento con menos incidencia en dificultades permanentes. Volvemos por favor a la anterior imagen. Bien, y es que hoy le hemos compartido un dato interesante e importante del último censo de hace 12 años, del 2012. Hay que decir que esta pregunta fue una pregunta novedosa en el 2012, que no se había realizado en anteriores censos, por ejemplo, el 2001. Así que fue la novedad de hace 12 años. ¿Qué va a suceder en esta oportunidad? Eso lo vamos a conocer en este próximo censo, el 23 de marzo, sábado que cae, este 2024. Este sector es auspiciado por Disfruten el sabor. Este carnaval nuestro amor se renueva con el sabor de siempre. Y en la ciudad de La Paz se respira este ritmo que dice el chuta, el chuta, el cholero por ahí, porque bailan con dos cholitas. Y vamos a conocer un poco de esta historia, de dónde nace este denominativo, y por qué es una de las comparsas, pues, del carnaval más antigua, y por qué da, y por qué mucha gente quiere participar en ella. Tenemos esta nota seleccionada para todos ustedes. Recordar es volver a vivir. Yo lo encuentro, pues, viajando con este álbum fotográfico, y vamos a compartir con usted sobre una de las comparsas más antiguas que ha participado. A mí trae esa alegría junto a los choleros. Antes siempre teníamos, tengo videos filmados, teníamos como unos 800, 900 parejas, así. Y a mí ya me han avisado, había ido con una mujer de nanta de acá. Entonces yo lloraba y yo le he dicho, ¿cómo vos te vas a ir, había hecho, con tu chola? En ese momento se me ha salido esa palabra. Eres un cholero, tú eres cholero. Yo voy a fundar una comparsa de los choleros. Eres un cholero, ahora vamos a fundar un cholero, vamos a organizar. Y aquí de la Inca Chaca vamos a salir, como antes. Bueno, él también me ha dicho, ya. Entonces se ha puesto a pensar, como teníamos la banda propia, los Daimis Gallardo. Él ha hecho hacer un repaso total en un local, puro chutas. Entonces su grabadorita se ha grabado. Y escuchando esa grabadora, cada noche taratateaba y sacaba la letra. Todas las noches al amanecer, él decía, yo voy a sacar la letra, pasa, escucha. Sacaba la letra, silbando, taratateando, así sacaba la letra. Hay altos bloques, bloques de todas las zonas vienen. Pese a que en el alto antes no había chutas, no había comparsa. Ahora ya hay. Aún así, de todas partes vienen. Vienen desde abajo, de Chasquipampa, Villa Fátima. En especial de los mercados. Las mujeres, la tipo holandesa. Estaba identificada una, pero una cholita. Eso estaba así. Yo cuando, en esos años, cuando hemos mudado, era bien gorda. ¿Por dónde va? Mi comadre es oja también gorda. Con mi compadre, Walter, ni yo sabemos salir. Y de eso, Cholita, la holandesa, de esa manera salir. Y me gusta bailar, me gustaba bailar el puta. A mí, yo salía con mi compadre, como tronco nos hacía dar vueltas. Antes eran las vueltas seis por lado, pero ahora ya, como es su vida, tres por lado. Pero buenas, buenas vueltas hay que dar como parado a la pollera. Ahora yo le voy a invitar. Tenemos un chuta que está representando esta ficción. Todavía puede levantar la pollera, así como parado. Ya no puede. Más o menos, ya no hay. Tips que tiene, pues, señora Cristina, muchos años puede practicar esta danza. Mover la pollera como paraguas, no sé si Gerardo va a tener... ¿Tienes la fuerza para hacer moveras, sí? No, justamente vinieron una de estas mañanas, acá a una fraternidad. Y uno se cansa, porque tiene que cerrar vueltas y vueltas y vueltas. Ahí aprendió. Aprendió. Música, por favor. Un, dos, tres, dice. Un, dos, tres, al otro lado. Y la pollera, al otro lado más. Sí, al otro lado. Con esta misma banda. Pero la misma me ha dicho ya. No, con la misma banda. Con la misma banda. Pero necesitamos a alguien más para que nos acompañe. Ah, porque quieres el cholero, quieres el cholero. Ahora, sí, es un baile. Es un baile, vete a este lado, vete a este lado. La verdad que no lo veo, no lo veo de... No, pásate, 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 pásate. Pásate, pásate. Yo me paso por aquí, por adelante, me paso. Hay que decir que es un baile muy machista. Demasiado. Es muy divertido. Y además, como todo en el carnaval, también tiene su toque lúdico, ¿no? Yo no lo veo de cholero a Gerardo. No, jamás. No, jamás. Jamás es de la filosofía de para qué complicarse la vida. Eso, como lo saben. Pero no, este domingo de tentaciones, se dompen las reglas. ¿Ah, sí? Se dompen las reglas y tiene que bailar. Porque las mujeres estamos más, ¿no? Según el censo. Las mujeres. Según el censo. Me voy, me voy. Bueno, todas las noches aprendemos algo nuevo junto a Yane. Gracias por darnos esta nota. Mañana. Conociendo un poco más de los chutes. Mañana con más ofreces aquí en Exitaciones. Expresiones. Fue auspiciado por. Este carnaval, nuestro amor se remueva con el sabor de siempre. Ahora sí. Yo me quedé pensando. Y las mujeres, porque usted dice hay más mujeres, pero puede ser al revés, ¿no? Las mujeres también pueden. Me quedé pensando, ¿no? ¿Y por qué siempre? Sí. Con dos varones. Ah, bueno, listo. Ya está. Equidad de género. Equidad de género. Muy bien. Ahí está. Una de las tantas danzas que tiene nuestro país. Rico en cultura. Uno de los más ricos a nivel mundial. Es cierto. Muchas gracias por todo. Nos vamos. Gracias por su compañía. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Teyó. Y toda la vida.